Música Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual ¿Por qué ha pelado a la sexualidad? ¿No es homofobia esto? ¿Cómo? Yo soy pro-LGTBIQ+. Jamás estaré yo en contra de cualquier tipo de discriminación Cuando una persona heterosexual comete un delito, no hacemos énfasis en su orientación sexual Algo que siempre ocurre con personas LGTBIQ y es una forma de discriminación No se puede ser pro-LGTBIQ+, y luego utilizar la orientación sexual o nuestra identidad de género para descalificarnos Ser corrupto o cometer delitos no está intrínsecamente relacionado con ser una persona gay, lesbiana, bisexual o trans A pesar de que históricamente los medios de comunicación nos han representado siempre de esa manera Lo que ha hecho el congresista Urresti es algo que muchas otras autoridades han hecho Especialmente en el Congreso de la República Un espacio donde continuamente se han vulnerado nuestros derechos Y donde siempre se han esparcido ese tipo de comentarios o discursos de odio Cuando en este lugar se deberían estar garantizando nuestros derechos Recordemos que somos más de 1.8 millones de peruanos, peruanas, LGTBIQ en este país Y que las palabras del señor Urresti en los medios de comunicación han podido llegar también a jóvenes y adolescentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!